La frase mítica de todos saldremos mejores, no nos quedamos en el camino. Está como una regadera, ¿eh? Tú ya lo conoces igual que yo. Este sí que está como una regadera. La gente me dice, tú estás tarao. No, este está tarao, el Adel me está como una puta regadera, ¿eh? Cada vez que incumplías una norma, según lo gorda que era, te quitaban crédito o medio crédito. Yo tengo el récord absoluto de una escuela de 50 años de menos 37 en un trimestre. Sí. Confirmación. Que estás reimportante. De todo lo que hemos estado hablando, estás reimportante. ¿Lo mejor de Barcelona? El del español. ¿No crees que es mejor que nos llamemos Ángel Lechuga y Dani León? Ahí te la dejo. Te quiero. Pues yo, mira, si subimos a primera, os invito a todos, no os preocupéis, que vais a comer de todo. Eso, vamos, está hecho. Tengo un pánico a las agujas, pero desde niño. Y me va el albano con sabor ahí con aquella tinta y ta, 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 ta. Un dolor en el brazo. A mí ya me lo dijeron alguien que está con la lista ahí, que tal. Digo, pero no digas nada ahora. Y yo, así, pues, tomado, que no digas nada, güey. Es una granada que te quitan y te tomas, no digas nada. ¿Sabes? ¿Sabes? Algo te va a preguntar y no sabes, oye, esto, digo, habla con tu hermano. Habla con tu hermano, ¿no? Ya se me quitó todo el dolor cuando el tío me dice que no dele tanto, joder. No dele tanto. Ya. Se estaba desmayando, macho. Bueno, una anécdota bonita y agradable. Qué miedo pase. O sea, eres claramente el Topulia de Barcelona. No, no, tampoco porque no se puede llegar a las manos. No se puede porque está muy penado, pero... Entonces tenía que ir al jefe de cocina a decirle, mira, estas son las tareas de Richie y tienen que hacer esto. Pues un saludo, Richie. Vicky Sevilla, una estrella de Michelin. Pero ¿quién es la persona que más caña te da a nivel profesional? Mi madre, dice... Ahora, o sea, pensará que no, que es muy... Pero mi madre, es que... Hay veces que digo, cojo la mochila y me voy. Por el libro Ánima, de las Cols, también. Totalmente, totalmente. Es tan elegante, como dice Andoni. Bueno, a Andoni siempre le solía bromear cada vez que me preguntaba cómo estaba. Siempre le respondía bien a lo que te veo. Siempre, en esos momentos, te acuerdas de algo, te sugiere algo... Bueno, también hay que decirte que tengo la pregunta B de Toño, que no vamos a hacer pública. Mejor. Mejor. No te voy a pedir nombres. No, no te lo voy a dar y lo sabes. Has echado de menos. Felicitaciones por la tercera estrella. Este mundo de la panadería en España, ¿existe tan buen rollo como parece? Para nada. Desde antes, yo creo, al mismo tiempo que abrimos la pizzería, ya teníamos la idea de hacer bocadillos. Que no paráis, no paráis. Es San Fermín para un Navarro. Mira que yo soy la persona más que no soy de fiesta, que soy muy tranquila. Pero en San Fermín es, no sé qué pasa. Es como... Pero había que montar una película. Y había que montar una película y que la gente te la comprara. Y durante siete años de mi vida me tragué la película entera. Siempre me han gustado, pero las tenía ahí un poco como, bueno, como siempre verduras... Es cierto que la sudada más grande de tu vida te la pegaste en Valencia. Será cabrón. Para mi partido más importante de mi vida, ¿qué platito me harías para que esté al cien por cien? Muchas gracias, Paco. Qué bueno. Y bueno, pues yo os animo a que seáis cocineros y que, oye, es maravilloso el poder cocinar para la gente y hacerla feliz. Mira, me veían en la cabeza una vez que vino Shakira. Quería ver el partido de Piqué. El problema que dentro del privado no había cobertura. Y Shakira... En esa época estaba embarazada, pues se escapó por el Raval a buscar a un bar a ver a Piqué. Bueno, el abuelo falleció justo cuando nos hicimos cargo un poco de negocio. A los chicos que son de prácticas y eso siempre afirman que de vez en cuando aparece el abuelo y le agunan. De vez en cuando, pues, se caen cosas y pasan cosas o dicen que escuchan que le riñen. Y todo esto es el abuelo. Lo de trabajar juntos, ser pareja, socios... ¿Cómo se lleva eso? ¿Quieres contestar tú? ¿Cariño? Por si acaso contestar tú. No, a ver. No era un pueblo muy pequeño. Para un chaval de 22, 23, 24 años no era quizás el mejor sitio para estar. Era como un gran hermano, pero no tanto. Sí. Cuando, Dios quiera, subas al escenario a recoger tu chaquetilla con la segunda estrella abordada, cosa que personalmente me alegraría muchísimo, tendremos que buscar otro tipo de señal, ¿no? Eso te voy a decir. Me tocaré la oreja. Sí es cierto que yo trataba de, como, seleccionar cosas pensando también en ellos. Por cierto, que a mí me encantan. Es decir, pido unas croquetas para los niños. ¿Cómo croquetas? ¡Croquetas! ¡Croquetas! Bueno, las pedía para mí y para ellos también. No, pero... ¿Y tus padres cuando probaban? Nuestra madre no entendía nada, pero no nos acompañaba. Nuestro padre no entendía nada de nada. Estaba asustadísimo, no quería abrir la ventana, no quería levantar la presa, no quería mirar y me empecé a mirar en Twitter. No entendía nada. Y resulta que estaba viendo un incendio justo en el edificio pegado y lo que se querían era que se alejasen de las ventanas. Y claro, mi miedo era, digo, aquí ha habido un tirote, ha habido algo. Y cuando abrieron, fue un fenómeno absoluto en Barcelona, que muchos incrédulos decían, barra, decíamos, esto llegará un momento que... Dura seis meses. Dura seis meses, como mucho, ¿no? Fíjate que yo le hago a los chicos, no, clases, ¿no? Charlas. Charlas instructivas. Mentorías. Así, como Padawan. Do, o do not, there is no try.